Bien amigos, estamos ahora con el doctor Armando Tauro, y bueno, celebrando el aniversario 471 de Fundación Española de la Blanca Ciudad de Arequipa, Armando. Mis saludos para Arequipa también. Bueno, reiteramos ese saludo. Ya en el primer segmento escucharon a una declamadora, dándole un gran homenaje a la Blanca Ciudad de Arequipa. Muy bien Armando, yo quería comentar contigo nuevamente aspectos vinculados a la crisis económica de Estados Unidos. Hemos recibido muchas llamadas, mucha gente pregunta, ¿cómo le podría favorecer eso al Perú? Es lo primerito. Y lo segundo, fíjate, quisiera que también nos comentes, también nos han llamado, mucha gente pregunta, ¿cómo ahorrar en oro? Que parece ser la mejor alternativa. Tú sabes que el Perú, hoy, países como el Perú van a tener dos alternativas, positivas y negativas, ¿no? En los dos lados. El Perú está muy bien económicamente, ha tenido una curva ascendiente en los últimos 10 años, ha hecho sus cosas bien en economía, pero no creo que ha hecho las cosas bien en las reservas. ¿Por qué? Porque solamente Perú, creo que hoy tiene un total de reserva de 47 mil millones de dólares, solamente de eso tiene nada más que el 5% en oro. Quiere decir que Perú se ha desvalorizado su capital de reserva por no haber comprado oro. Si hubiera comprado oro, hoy la reserva de Perú sería 3, 4 veces mucho más de lo que tiene hoy en dólares, porque el oro está mucho más alto que el dólar. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos tiene el 70% de su reserva en dólares. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está desvaluando su moneda, a medida que desvalúa su moneda, se va licuando la deuda. ¿Y qué sucede? Una vez que licúa la deuda y su moneda está devaluada, Estados Unidos, porque los gringos no son nada tontos, va a sacar un nuevo dólar, un dólar respaldado por el oro. Acá está mi nuevo dólar. Y se ubica nuevamente a ser el líder del mercado en el mundo. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Qué sucede? La crisis que tiene hoy Estados Unidos, que afectó no solamente a Estados Unidos y a Europa, lógicamente que los inversionistas que hoy no están apostando en Estados Unidos, están mirando a los países de Sudamérica que han hecho bien sus tareas en los últimos 10 años a nivel de economía. Y entre ellos tenemos a Perú. Entonces, creo que sí lo va a beneficiar a Perú. Pero ojo, tenemos que hacer bien las cosas. Tenemos que estar preparados para poder recibir estas inversiones. Porque estas inversiones que vamos a recibir en el Perú no son para siempre. Cuando estas inversiones lleguen al Perú y se saturen porque es un mercado pequeño, se van a ir. Y ahí, cuando se vayan estas inversiones, si no hemos hecho bien las cosas o no hemos utilizado bien estas herramientas para que sea un crecimiento económico sostenible, vamos a entrar a una recesión. Esa es la parte negativa. Y esas inversiones que vendrían, si se hacen bien las cosas, ¿en qué sectores serían básicamente, a tu juicio? Energía, minería, agroalimento, servicios, digamos. Todas las inversiones que hoy no se hacen en Estados Unidos o en Europa van a venir para esta parte del continente. Y que podrían quedarse. Y que podrían quedarse. Y que podrían quedarse. Y permanentemente. Claro, y se hacen más bien las cosas. Por eso digo yo que es tan importante el fortalecimiento de las pymes en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque estas industrias van a necesitar de esa cadena productiva. Pero ojo, que estos capitales van a llegar a este país, van a llegar y no se van a quedar para siempre porque se va a saturar la economía. La economía es pequeña. Entonces, cuando se vayan, y si no hemos aprovechado la herramienta en el momento justo y de manera permanente, vamos a tener una gran recesión. Por eso yo digo, yo creo que Perú ha hecho, ha mantenido una economía ascendente en los últimos 10 años. Pero de mi punto de vista, ¿no? Como analista, yo creo que no ha tenido una muy buena política de inversión de reservas. Porque, digamos, de mi punto de vista, Perú tendría que haber hecho reservas en oro. Hoy multiplicaría de 4, 5, 6 veces la reserva en dólares que tiene, que son cerca de 40 millones de dólares. El haber manejado esas inversiones es responsabilidad básicamente del Banco Central de Reservas. Sí, señor. Yo creo que no ha hecho, no ha tenido, la política ha sido pésima en el Banco Nacional de Reservas. Mientras que tanto Estados Unidos, México, China, su mayor reserva la tienen en oro. No lo son. Yo creo que eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Va a devaluar la moneda, se va a licuar la deuda, y después va a salir Estados Unidos con un dólar nuevo respaldado por el oro. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, entrando hoy al terreno doméstico, vino un economista de San hace algunos días, el doctor, en este momento se me dio el nombre, profesor de la Universidad de San. Sí, no me acuerdo. La semana pasada estuvo. La semana pasada y que estaba en Arequipa también, Uyén, Julio Guillén Uyén, que ha estado en Arequipa dando una serie de conferencias, y que comentó que había algunas agencias de bolsa acreditadas en el país que negociaban papeles por oro, digamos, hasta por montos de 120, desde montos de 132 dólares. Y que él decía que esa era una buena alternativa, por ejemplo, a nivel doméstico, para las personas que tenían su oro, de empezar a comprar esos papeles para ahorrar oro. Claro, hoy la mejor inversión. Que el oro está ahorita en 1750 dólares y que podría llegar a fin de año a 2500 dólares la onza. Sí, sí, el mejor ahorro hoy es en dólares. No solamente acá en el Perú, sino en el mundo. O sea, domésticamente la gente en el Perú, de repente una señora mayor, una familia mayor, que tiene sus ahorritos, se le recomendaría empezar a comprar esos papeles. Sí, 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 es el mejor ahorro y va a seguir creciendo el valor del oro. Va a llegar, está pensado que, bueno, a fin de año a 2500, pero el año que viene está pensado entre 2800 y 2900. Así que va a seguir creciendo el oro. Y el oro va a ser el sostén de la moneda en el mundo. Así que tú acuérdate de lo que te digo hoy, que una vez que desvalorice todo el dólar, digamos, que Estados Unidos desvalorice el dólar, licuece deuda, Estados Unidos sale un nuevo dólar, respaldado por oro. De acuerdo. Armando, otro de los campos en los cuales se podría aprovechar la crisis, dicen, por ejemplo, es aprovechar los TLCs, que los tenemos ya firmados, como otros países de América Latina no lo tienen, lo cual nos pone una tremenda ventaja y que sería la oportunidad de empezar a exportar sobre todo productos agroalimentarios, agroalimentarios. Sí, los TLCs, realmente Perú tiene firmado una serie de TLCs que aumenta su población de consumo a 2.800 millones de habitantes, que no lo está utilizando bien, no lo está utilizando ni bien ni correctamente. Entonces, hoy es una oportunidad, digamos. El mundo necesita alimento y nosotros estamos en capacidad de darle esos alimentos. Lo que pasa es que tenemos que ir a buscar los mercados, exactamente lo que están necesitando, esos nichos de mercado, qué es lo que están necesitando, para que nosotros nos concentremos y nos centralicemos en las necesidades que el mundo está necesitando. No trabajar en áreas que posiblemente no tengamos la posibilidad de penetración. Es importantísimo acá comenzar a entender que tenemos que asociarnos para aumentar las capacidades productivas. Es importantísimo, Ricardo, que comencemos a trabajar a través de los TLCs cuáles son sus necesidades, cuál es su necesidad en qué producto o en qué nicho de mercado nosotros tenemos que concentrarnos. Y a través de eso, a través de eso, concentrarnos en sociatividad por sectores para que nosotros comencemos a aumentar la capacidad productiva. Una vez que aumentamos la capacidad productiva, aumentar la capacidad de recursos y aumentando la capacidad de recursos, comenzar a ser competitivo y una vez que seamos competitivos, ahí vamos a tener empresas rentables. Vamos a los cortes comerciales, Armando, por favor, y regresamos. Bien, amigos, nosotros queremos recomendarles, por favor, que vean la entrevista que le hicimos el día viernes a Reynaldo Trinidad, director de Agronoticias, que vino el viernes, no vino el jueves, y que está colgada en el Facebook de Hora 8, en donde el señor Reynaldo Trinidad menciona la reunión que tuvo con el ministro de Agricultura y las propuestas que Conve Agro le hizo llegar al ministro. De hecho, sea de paso, todavía las respuestas no han sido de público conocimiento, como lo mencionó Reynaldo Trinidad, lo que quiere decir que son temas que se están negociando a nivel de gremios, en este caso Conve Agro, y a nivel de Ministerio de Agricultura. Es decir, en otras palabras, se percibe un poco que de repente muchas de las promesas y ofrecimientos hechos al sector agropecuario no serían muchos de ellos materia de aprobación, al menos en el corto plazo. Los estarían evaluando y viendo, de manera que las cosas no son tan fáciles como nos podríamos imaginar y naturalmente muchas decisiones pasan por el MEF, finalmente. Así es, Armando. ¿Qué opinas de esto que acabo de comentar? Antes quiero ratificar algo porque posiblemente no me di cuenta en el momento que estaba haciendo el análisis. El 70% de la reserva de Estados Unidos es en dólares. En oro, perdón. En oro, no en dólares. Y el 30% en dólares. Mientras que nosotros, la reserva nuestra, nos llega al 6% en oro y el resto es en dólares. Gracias, Armando, por la ratificación. Hay que ratificar eso. Por eso yo decía que una vez que desvalúa el dólar de Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a sacar un nuevo dólar al mercado respaldado por el oro. Por el oro. Por el oro. 70% de sus reservas. 70% de sus reservas Estados Unidos la tiene. Mientras que nosotros, mientras que nosotros solamente el 6% por mala política. No llega al 6%. Claro. De mi punto de vista, una mala política en la decisión de no haber comprado más dólares con la reserva en dólares. De acuerdo. Armando, y comentaba yo, hay una serie de propuestas de los gremios agrarios para, digamos, promover el agro en el país. El viernes, que tú también viniste, estuvo presente Reynaldo Trinidad y contó que habían hecho varias propuestas, pero que todavía no habían respuestas afirmativas, como ellos esperan, del gobierno, de las autoridades. ¿Esto indica qué, básicamente? Mira, esto indica que realmente todavía en el gobierno no hay un plan ejecutador. Yo no sé cuáles son estas propuestas que han hecho, porque no la ha dicho Reynaldo. No, no, si la he dicho, bueno. No, no, yo no la escuché. Ya. Bueno, habló de asociatividad. Sí, sí. Habló de que se cumpla la ley que exige que los programas de asistencia alimentaria compren productos agropecuarios. Habló del tema del crédito agrario. Habló del fomento en las zonas de la sierra. Todo lo que se vino proponiendo en la campaña. Todo eso. Bueno. Yo creo que estos puntos ya tendrían que haber estado no solamente estudiados, sino ya tendrían que estar en la agenda de ejecución. ¿Por qué? La asociatividad, una necesidad imperiosa. Si queremos ser competitivos. Si queremos ser competitivos. No hay forma, no hay otra herramienta. Y la asociatividad lo que hace, como siempre digo, no pierde la entidad de las pequeñas empresas, sino aumenta, es totalmente favorable. Aumenta capacidad, aumenta recursos, aumenta productividad, aumenta su competitividad y por ende aumenta su rentabilidad. Entonces, la asociatividad es un hecho sin ecuador que tenemos que tener no solamente en el agro, sino en todos los sectores de las industrias en el Perú para poder apalear las competencias a nivel mundial y poder introducir nuestro producto competitivamente en cualquier horizonte del mundo. Bueno. Fomentar el consumo de... La compra de productos solitos del Perú por los programas estatales. Estatales. Para eso tenemos... Eso tenemos que tener plan de gobierno y para este plan de gobierno tendríamos que fomentar la capacitación y la estandarización de calidad para que cada uno de estos agricultores que quieran proveer producto al plan de gobierno tengan un estándar de calidad. Y eso el gobierno tendría que ser el ejecutador y el articulador de dar a estos agropecuarios todos los conocimientos, toda la capacitación, todas las transferencias de tecnología para que los alimentos que van a vender a nivel estatal tengan la calidad y la estandarización que necesitan para introducirse en este mercado. Y no solamente para que le vendan al gobierno nacional sino que también sus productos puedan ser insertados en el mundo en cualquier economía. Bueno, y otra de las cosas que también me mencionaban era pues la liberación de una serie de ventajas que tienen una serie de productos que el Perú importa y esa es la parte más importante disculpe, me he olvidado, ¿no? Claro, la liberación de poder exportar estos productos que Perú por su climatología, por su microclima, por su naturaleza tiene frutas y vegetales realmente... aparte de eso, aparte de eso digamos una de las críticas era digamos... La liberación de productos. La cantidad de alimentos que el Perú importa anualmente. Estamos hablando de trigo, de soya, de cereales, de carnes, de lácteos, ¿no es cierto? Que hacen que tengamos desde hace 40 años una balanza comercial negativa. Muchos de estos productos vienen pues subvaluados con una serie de ventajas que destruyen al agro nacional. Ese es básicamente el punto que también le plantearon al Ministro de Agricultura y que no ha tenido todavía una respuesta concreta, ¿no? Hay que ver cómo se formula eso, Ricardo. No podés cerrar el libre comercio, el libre comercio no lo podés cerrar, pero sí creo que nosotros tenemos que ser de este lado competitivos. Lógicamente que para competir... Pero si determinados sectores, digamos, tienen ventajas. Por eso, para competir nosotros no tenemos que estar en desventaja, tenemos que estar en igual o mejor situación. Si no, no vamos a poder competir. Esas son las dudas entonces del gobierno. Esas son las dudas del gobierno, pero a mí lo que me extraña realmente y me llama mucho la atención es por qué en este momento tenemos que estudiar algo tan obvio como son las necesidades de liberar cierto mercado, de emancipar ciertas industrias, de conformar ciertas herramientas que conforman una asociatividad, el aumento de la productividad y la mejor de la competitividad, de trabajar. Ya tendríamos que estar trabajando en la facilitación de créditos para los pequeños emprendimientos, que son cosas que venimos hablando años y años y años y no se formalizan. ¿No será porque en el fondo los funcionarios en el fondo en la Argentina, en Perú, en Brasil, la gran mayoría de ellos son en el fondo conservadores? O sea, no quieren cambiar el estatus quo, no quieren mover el sistema, no quieren chambear más finalmente. Mira, yo me voy a reservar esa opinión. Yo creo que es falta de seriedad y liderazgo en los políticos de Sudamérica. Argentina, Perú, no así Chile, por ejemplo, no así Uruguay, no así Brasil en este momento, pero sí en la mayoría de los países sudamericanos. Deseos de comprarse el pleito, Armando. Deseos de comprarse, yo creo que tendrían que salir un poco de los asientos de gobiernos y meterse un poco más en la cancha, en los campos, con los campesinos, con los trabajadores de la tierra, con el pueblo, para ver sus necesidades. Otra de las cosas que decía René Otrinidad es que hay que desburocratizar el Ministerio de Agricultura que incrementó su burocracia en un porcentaje altísimo, más del 40% en los últimos años, ojo, y dijo que debería salir de las oficinas, o sea, lo que tú estás diciendo, e ir al campo. Tú sabes que yo me preguntaría en su qué hacer cotidiano de cada personal del Ministerio de Agricultura, cuántas horas del mes están en la oficina y cuántas horas del mes están en el campo. Y yo te puedo asegurar, te puedo asegurar, que muy pocas horas están en el campo de acción. Y si hacemos un flujograma de actividades durante un día en cualquiera de los ministerios, cuántas de las horas que ellos están en la oficina son realmente productivas o tienen que hacer. entonces, yo creo que la misión del Ministerio de Agricultura, la misión del Ministerio de la Producción, la misión de cada uno de los ministerios de Energía y Mina no es estar en las oficinas ministerial, sino estar en el lugar de actividad laboral, es decir, mirando, analizando, estudiando, profundizando las necesidades del trabajador, del pueblo, porque es de la única manera que los vas a poder ayudar conociendo sus necesidades. Y de la manera de conocerlas es estar con ellos ahí, día a día, hora a hora. Eso, digamos, es parte de la reforma del Estado. Sí, pero yo todavía no me queda en claro cómo el Estado va, qué cosas va a hacer, qué va a atacar, porque si le va a dar dinero, esa no es la solución. Si le va a dar dinero para que de alguna manera emudezcan un poco sus quejas, esa no es la solución. Es una solución temporaria, puntual. La solución es darle transferencia de conocimiento, la solución es buscarles nichos de mercado, la solución es crearle una situación crediticia favorable para el crecimiento, la solución es darle trabajo. Esas son las verdaderas soluciones. Pero por eso, mi pregunta y el sentido, para que eso se dé, digamos, se refiere una reforma del Estado que tú la acabas de mencionar, o sea, cuántas horas de productividad tiene tal el funcionario, eso creo yo es parte de una reforma integral del Estado. Te puedo asegurar que si hacen un estudio de eso, si hacen un estudio de eso, te vas a dar cuenta que cada uno de los ministerios están sobrepoblados. Y que me imagino que es un tema que si se quiere realmente trabajar, hacer una reingeniería, como se dice, tomaría pues los cinco años del periodo gubernamental. Sí, tomaría, pero al fin tendrían un Estado eficiente y con participación a las necesidades de un país. Como Uruguay, Chile y Brasil y Costa Rica, creo, por ejemplo. Y Costa Rica, por ejemplo. Entonces, son esas necesidades